En los últimos dos videos, hablando de compresión, básicamente le enseñé los controles principales de la compresión. Existen otros botones en el compresor que muchas veces no se exploran. Y le di los botones principales, que son el Threshold, el Ratio, el Monitor para ver cuánto está comprimiendo, ¿verdad? Y el Auto Makeup que se usa mucho. A veces, muchos ingenieros le colocan limitar el Output. Limitar el Output es para asegurarte que nunca llegue a rojo aquí. Eso lo verán en acción luego. Este programa tiene los plugins, y esto es una chulería de Reaper. Me preguntan qué es el Wet y qué es el Dry. Dry es la voz original. Y Wet es la voz con el efecto, todo esto que está aquí. Casi siempre van a estar utilizando 100% Wet, y el Dry lo dejan abajo. Pero a veces quieres añadir un poquitito de la voz original, y tú pruebas, le puedes subir un poquitito y escuchar la voz original. Y decir, me gusta que suena ahí mejor. Pero si no le añade a lo que estás escuchando, quítalo. Solo utiliza los ingredientes que te funcionan, ¿ok? Lo otro que voy a hacer aquí es, existen otras cositas como pre-compresión y ataque y release. Ataque es cuán rápido quieres que el compresor baje ese volumen. A veces quieres que actúe lento, como que pues deja que se cuele el sonido y después bájalo. Espera un chipito y después bájalo. Release es cuando quieres que él suelte la compresión. Si quieres que se dure más tiempo o menos tiempo. Hay muchos, muchos videos hablando de esto en YouTube. Y esto es un mundo. Aquí podemos estar hablando por meses sobre modificaciones y recetas y trucos para diferentes instrumentos en diferentes formatos. Así que no se compliquen la vida con esto. Con los tres botones que le enseñé, Threshold, Ratio y ajustando entonces aquí con el Auto Makeup. Ya pueden lograr la mayoría de sus trabajos de compresión después que lo usen prudentemente. Y para probar si suena bien o no, prueba aquí. Prendido, apagado. Prendido, apagado. Para comparar cómo suena el sonido. Comparen siempre. Si tú hundes aquí en solo, pones el instrumento en solo aquí y no sientes absolutamente nada de diferencia. Mira, si no le añade a la producción, quítalo. Porque esto le va a añadir distorsiones y cositas que esos ruiditos se van sumando y te empañan la mezcla. ¿Ok? Ese es mi pequeño consejo en cuanto a esto. Así que vamos rapidito aquí. Voy a cerrar esto. Y voy a darle una demostración de cómo yo puedo hacer compresión en múltiples lugares. Rapidito, solo una demostración. Así que tengo aquí. Quiero escuchar la batería. Voy a escuchar la batería. Voy a darle solo al folder de la batería. ¿Ven? Y notan que puedo escuchar la batería como suena. ¿Ven? Ahí está esa batería. Ahora, yo quiero colocarle un compresor a esto que está aquí. Voy a darle stop. Es bueno darle stop antes de poner plugins. Si la máquina tiene pocos plugins y si la máquina es fuerte, puede aceptarlo. Pero siempre el audio va a brincar y va a sentir como que le da hipo. Entonces, yo voy a seleccionar el compresor aquí. Yo le voy a poner un poquitito de compresión a la batería completa. ¿Ven? Y lo que puedo hacer es, hay unos presets aquí. Voy a buscar un preset para baterías que está aquí. Y dice New York Drums. New York Drum Bus. El bus le dicen, es como decir el folder o el master de toda la batería. Y ahí le puse. Notan que es lo que le está colocando un chipirito. Pero la batería está bajita. Yo voy a bajar el threshold. Porque si está aquí, saben que no está tocando la señal. Tú quieres que toque la señal. Que baje la señal. Van a sentir que empieza como a controlar la batería. ¿Ven? Si le doy el automake up, va a notar lo fuerte que suena. Escuchen. ¿Ven? Problema es que notan que sobremoduló. ¿Ven que sobremodula? Así que tengo que tener cuidado con eso. Con las sobremodulaciones. Ante esa situación, a mí me gusta, como quiera, coger y bajar un poquitito la señal. Está fuerte. Ve, que no pique mucho ahí. ¿Ven? Siempre se cuelan. Esos son, se llaman transientes. Hay sonidos que son tan rápidos que ni el mismo compresor los puede detectar. No los puede coger. ¿Ok? Así que hay que tener mucha cautela con esto. O sea, lo que yo puedo hacer es como quiera. Puedo bajar el master aquí. Un poquitito. Veo los numeritos, ¿eh? Que no llega a ser. Lo dejo ahí. Esto aquí me va a seguir distorsionando. No me gusta y no es buena costumbre. Solo lo que voy a hacer es que lo voy a bajar más aquí. Y lo voy a subir. Ve que se acerque. Pero que no llegue. Y aquí. Y aquí lo borro. Que no hayan rojos. Eviten los rojos. ¿Ok? Y notan la diferencia del compresor. Si lo apago. Ve que le da un toque ahí de compresión. Mucha gente hace eso. Le ponen un poquitito de compresión así. En mi caso. Yo noto que está llegando mucho aquí. O sea, yo voy a simplemente subir esto más para que. Que no comprima demasiado. ¿Ve? Un poquito. Poco a poco. Una vez hago eso. Esto está bastante. Está razonablemente acomodado aquí. A toda la batería. Ahora, lo que quiero hacer ahora próximo es coger el bombo. Si el bombo necesita control y ayuda. Voy a detenerlo. Podría colocarle aquí también el mismo compresor. Reacomp. Y puede ser que haya algo aquí ya para el kick. Y puedo utilizarlo para arrancar. Como un punto de partida. Noten. Hard rock kick. Vamos a poner el hard rock kick. A ver cómo suena. Y él te va a dar ese toque. Si escuchas aquí. Notan. Y ahora voy a coger. Obviamente, ¿ves? No está comprimiendo. ¿Ves que no está funcionando? Eso voy a bajarlo aquí. ¿Ven? Que me lo controló un poquito. Le puedo poner el auto make up. Ajusto. Para quitarlo un poquito aquí. Se le quita kick. Alejándolo de la onda. ¿Ves? Me aseguro que no se exceda en el volumen. ¿Ves? El make up. Y lo trepo. Chispito. ¿Ven? Que noto estos piquitos que no llegan demasiado. ¿Ves? Y ahora él me está controlando. Ahora la señal un poquito. ¿Ves? Esto es bajando el volumen. Lo está bajando ahí. No puedo dejar así. Puedo limitar el output por si pasa algo. ¿Notan la diferencia? Es bien leve. Lo dejo ahí. Y ahora pues tengo mi batería bajo control. Particularmente el bombo. ¿Ves? 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 No hizo nada. La computadora lo puede manejar. Son poquitos plugins. ¿V? 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 Loop. ¿V? ¿V a seguir? No tengo que pararlo. Y ahora voy a buscar. ¿Puedo buscar un preset? Siempre pueden jugar con los presets aquí. Busquen snare. Snare se usa mucho. Modern snare. Tiene unos settings aquí básicos. Pero tienes que asegurarte que esto toque. ¿Ve? ¿Ve que está bajando? Puedo ponerle el auto make up. A veces algunos ingenieros lo saturan mucho. Lo exageran. Y puedes lograr algunos efectos con esto. Puedo poner una compresión más drástica. ¿Notan cómo se escucha sin él? Tengan cuidado porque te crea como una extensión. Como que se tarda más tiempo en irse el sonido. Como un fade out más lento. Al final. ¿Ok? Y ahí podrían jugar con esto. Yo lo voy a dejar así nada más para que ustedes entiendan. Lo básico. No hay que ponerle auto make up a todo. ¿Ve? ¿Puedo escuchar? Pongo el auto make up. No creo que lo bajo. Le da un poco más de fuerza y claridad. Eso es lo que quiero. Un poquito de fuerza y claridad. Ahí está. Y aquí. No está. No está clipeando ya. Le giro aquí. Que no te clipe nada. Todo está bien. Y ahora comparo el bombo con el snare. Escuchen. Y bajo esto que aquí está muy duro el bombo. Pero vamos a quitar todos los solos. Y ustedes notan que empieza a cambiarlo todo. Pero entonces aparte de la batería. ¿Verdad? Que tiene todo aquí. Muchos ingenieros les gusta hacer lo siguiente aquí. En el master. Colocan siempre. Un compresor adicional. Ponen un compresor aquí. Y ese compresor. Le pueden poner. Muchos le ponen aquí. Como que. Susana en masterización se utiliza. Se le llaman master buzz glue. Esto que está aquí. Voy a poner master buzz glue. Ese mismo. Le doy play. Y se dan cuenta que. Él no está. Reaccionando mucho aquí. En el master. Siempre sea. Que sea bien poquito. Voy a ponerle. A ver. Tengo que tener cuidado. Es con la banda completa. Vamos a poner todo el mundo sonando. ¿Ve? Está bajando un poquito. En el master. Tú quieres que solamente. Baje un chispito nada más. ¿Ok? Y eso. Te va a hacer una diferencia drástica. Lo controla ahí. Le pones el auto make up. ¿Ven lo poco que está afectando? Lo que pasa es que. Me va a exceder aquí el volumen. Así que voy a utilizar otra herramienta. Que no se lo he explicado todavía. Y es. Cuando tú tienes compresión. Cualquier compresión que ustedes tengan. Funciona. Aquí la compresión es 1.5 por 1. ¿Verdad? Pero cualquier compresión. Voy a acordarme. 1.5. Cualquier compresión que pasa de 10 por 1 o 20 por 1. Ya se le llama limitación. Cuando tú llevas este botón por acá. Se le llama un limitador. Y si lo lleva al máximo. Infinito. Es un limitador absoluto. Significa que no va a dejar que el audio pase. De ese volumen. ¿Ok? Y eso solamente se utiliza al final. Solo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo 1.5 por aquí. 1.5 por ahí. Y lo dejo ahí. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a colocar entonces aquí. Después del compresor. Es otro plugin. Y este plugin que le voy a compartir a ustedes. No se encuentra en Cocos. Este se encuentra en Jesusonic. Y es un limitador. Y es el Master Limiter. Que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a buscar Jesusonic. Va a escribir LIM. Y ahí. Después tienes que borrar esto. Porque si no. Va solamente a enseñarte los plugins que empiezan con LIM. Entonces es el Master Limiter. Ese que está aquí. Le voy a dar doble clic a ese. Ese plugin no se ve muy lindo. Lindo. Como los otros. Pero este plugin. Yo lo utilizo mucho. En el Master. Para darme el toque final. ¿Ven? Se lo hacía que está entrando. Pero ve que. Lo que entra. Clipea un poquito. Pero él. Me lo controla. ¿Ven? Ahora lo que yo voy a hacer es que. ¿Ven? Me está tratando de reducir aquí. Se le pone. Si lo pongo allá arriba. No va a comprimir mucho. Yo le pongo un chispitito aquí. Y lo voy a poner un poquitito aquí nada más. Y. Lo que usualmente hago es. Que le pongo. La reducción. Él lo tiene la reducción automáticamente aquí. Y moviéndose aquí. Yo puedo poner que el límite de esto. No sea en punto uno. Sino que lo lleve un chispitito antes. Ok. Y el threshold este. Pero notan que siente como que pompea. Como que hace. Levemente. Hay que tener mucho cuidado. Ahí me estoy excediendo la compresión. ¿Ven? Tengo que tener mucha cautela con eso. Entonces. Ya él no pica rojo. Es para protegerlo. Pero tengo que vigilar la batería. Yo no puedo permitir que la batería me quede tan comprimida. Ok. Se pueden ver. Este es un ejemplo de uso excesivo de compresión. Ya me estoy excediendo. Tengo que ajustar. Y el arte de esto está en. Combinar uno versus otro versus otro. Y quitar. Poner aquí. Quitar. Poner aquí. Y creas una mezcla que te funciona. Esto es como jugar con ingredientes. Tú pruebas diferentes cosas. Puede ser que dañes la mezcla. La ventaja es que le das Save As. Le das Save As. Y vete a la versión anterior. Y sigue mezclando con otra versión. Y sigue mezclando con otra versión. Y guardas múltiples versiones de tu mezcla. Básicamente. Esto es una explicación básica de esto. Aquí ya tengo el master que viene aquí. Tengo que tener cuidado con la compresión. Muchas veces si noto que está muy fuerte. También hago este truco. El primero de la batería es lo último. Excluyendo el folder. No cojo el folder. Y ahora notan que es solo bajar todo. ¿Ven? No hace en proporción. ¿Vamos a escuchar esto? Ahí voy. Y nos lleva hasta un punto donde la batería suena bien. De ahí entonces regreso nuevo al proceso de mezcla. ¿Te acuerdas? Con el bajo. Ya el bajo tiene un poquito de efecto. Se nota. De abajo hacia arriba. ¿Recuerdan? La mesa. Que les hablé a ustedes. Las tres patitas de la mesa. Batería. Bajo. Y la voz. Y para verificar que esto funciona. Bajo todo el volumen completo. En el master. Subo un poquito. Y tratan de llevar la voz a un nivel. Ella empieza a cantar ahora. Come rescue me. Me pone en la voz. Lo pongo en un volumen bien bajito. Ajusto. La batería se oye. El bombo se oye. Y el bajo se oye. Así que tengo esos tres que son los críticos aquí sonando. Ya estos son mis tres patas principales. Los tres pilares. Todo lo otro. Y eso trato de no tocarlo más. El resto es el resto de los instrumentos. Eso es como usamos una mezcla de compresión con todo. Si ahora quito todo. Creo que es alt. Uno. Creo que es alt. Y click. No. Es por aquí. Command. Sí. Si hunden Command y le dan click a un plugin. Él te quita todo. Pero ten cuidado con eso por si acaso. Bueno. Estamos aquí. Y ahí está entonces la mezcla. Lo pongo ahora en cero. ¿Estamos? Ahora lo que pasa es que las guitarras están muy fuertes. Yo puedo seleccionar toda la guitarra aquí. Las dos. Y las bajo. Y se puede hacer. Voy a darle para atrás un poquito aquí. Ok. La mandalina quizás está muy duro. Con un poquito. Tanto de crear un balance aquí. Y las voces. Voy a seleccionar las dos. Voy a subir la bonita. A ver la voz de ellos. Con ella. Ven. Un poquito nada más. Y ya podría decir que está cogiendo forma. A veces se va acomodando. A veces mueve una cosa. Se daña todo. Cambia algo. Y ahora mejoro todo. Exploren. Ven con la mezcla. No se sientan mal. A ver si se le daña con facilidad. Al principio. Después. Que recuerden siempre. Los pilares. De la mezcla. Las tres patitas de la mesa. Son. La batería. Con los protagonistas. El bombo y el snare. ¿Verdad? El bajo. Y la voz. Si esos tres están funcionando. Todo lo otro. Se puede ir ajustando. Poco a poco. Hasta lograr una mezcla. Y eso. Sería todo. Para este video.